Carmen Goyer, bueno, en realidad no necesita presentación, pero las presentaciones son inevitables en todo caso. Carmen Goyer es una de las cuentas peruanas más importantes. Es producida sobre todo por sus poemarios de la década del 80 y 90, digamos que ha marcado un giro en la historia de la poesía urbana, que ya trajo otros temas, temas que no se habían explorado, como el cuerpo del domino. Y además, después de esos poemarios, tiene otros textos en prosa, una prosa heterogénea, de experimentar, que también es importante e interesante. Y hemos invitado hoy día a Carmen Goyer pensando en que dentro de su obra, además de los temas que los críticos siempre han destacado, valorado y que son importantes, hay otros temas que también fluyen en esa poesía. Y uno de esos temas que quizás se ha visto menos es el tema del trabajo, porque el tema del trabajo, de la mujer que trabaja, del extranjero que trabaja en Europa, digamos, está presente. Un poco para sacarla de sus espacios habituales, pedirle que hable sobre estas cosas. Es que queríamos que ella nos cuente algo sobre la literatura y el mundo del trabajo. Así que se da la palabra a Carmen Goyer. Gracias. 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 Bueno, buenas noches. Agradezco a hacer la literatura, especialmente a Kristen por esta invitación. Y debo decir que cuando empecé a analizar el mundo del trabajo, por supuesto, y la literatura, por supuesto que fui inmediatamente a Internet, a través de Google, ¿no? Y no encontré nada directamente sobre el tema. No encontré nada sobre el tema y entonces fui a mi propia biblioteca, empecé a sacar algunos estudios literarios y en estos estudios literarios tampoco había que vengan directamente sobre el tema. Es decir, los críticos no se han ocupado objetivamente sobre el mundo laboral. He tenido que sacar mis propias conclusiones a partir de menciones al quehacer de algunos personajes, ¿no? Bueno, la otra pregunta era sobre en qué momento se tomó conciencia del oficio de escritor, de escribir, ¿no? Voy a leer algunas de estas reflexiones que he tenido que hacer partiendo de, digamos, de mis propios criterios. No hay absolutamente un trabajo publicado sobre el tema, salvo supongo que en el mundo de los sociólogos, pero no es que el mundo de los sociólogos no se ha ocupado necesariamente de las novelas, tal vez sí, pero no está sistematizado. Bien, voy a leer las conclusiones que he extraído de algunos ensayos de mi propia biblioteca, ¿no? De mi propia biblioteca, de mi biblioteca personal, ¿no? Debo empezar con las veladas literarias, ¿no? Que bajo la iniciativa de la escritora argentina, Juana Manuela Borritti, se realizaron en Lima de 1876 a 1892. En medio de este periodo, las escritorias que allí se reunieron para polemizar, sufrieron la revolución de la guerra con Chile, que según la historiadora Marisa Díavicencio significó el devastamiento del país y la vulnerabilidad de las clases altas criollas. Era un momento de sacrificismo y al mismo tiempo de germinación de nuevas ideas. Augusto Salazar Mondi, el filósofo, se indica a este periodo y adjudica a esta generación el inicio de la reflexión filosófica propiamente dicha. Aunque Marcel Velázquez Castro, en el revés de Marfil, anota que la reflexión sobre la literatura, comillas, está presente desde los primeros años del reinato, sin embargo, eran indecisiones marginales y eventuales. La fundación de los estudios literarios se inicia en los primeros años del siglo XX y alcanza su perfil definitivo en las tres primeras décadas de lo mismo, una reflexión sistemática y orgánica y la concepción de que la literatura peruana era un proceso articulado a nuestro devenir socio-histórico. En aquellas veladas literarias participaron Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa González de Fani, Florinda Mato y otras más. También asistieron escritores y artistas y personajes ligados a la política. En dichas reuniones hay una toma de conciencia del rol que juega la literatura en la sociedad, pero por expresar justamente sus opiniones, estas mujeres fueron atacadas por las ideas. Mercedes Cabello consideraba que, cito, la literatura debe desempeñar la misión, no de manifestarle al hombre cuán grosera y perfecta en la naturaleza humana, sino más bien cuán grande y perfecta puede llegar a ser, cierra comillas. Fueron sus ideas publicadas en el Perú Ilustrado en 1889, revista cultural dirigida por Florinda Mato desde 1889 hasta 1891. No se trataba, como asegura Luz Vargas, de una revista contestataria, sino de un semanario que tenía buena relación con el poder estatal y las élites. Esto lo extraje de la revista Casa de citas. Mercedes Cabello es autora de un ensayo sobre la novela moderna, incluso escrito en 1892. Florinda Mato, por ejemplo, exige al gobierno a decir de Luz Vargas que no censure a las imprentas, que se promulguen leyes que protejan la propiedad literaria de los lectores e incentiven la institución popular para que aumente la cantidad de lectores. También considera que es importante que la literatura aborde la realidad inmediata. En cuanto a asumir la identidad escritora, piensa que deben publicar con su firma y dejar la costumbre habitual de hacerlo con su autor. La obra de Florinda Mato logra plasmar el mundo representado de su época desde su visión personal sobre el indio. Y como periodista y novelista, su trabajo es expresar opinión sobre la realidad social. Ella critica a curas y prefectos en sus novelas, a besinido y en índole, según Vargas, por que por ellos, los indios, así se lo llamaba, tienen una vida muy lamentable y sufren, lo que provocó una reacción en contra de la escritora que motivó su salida del país. Ella se fue a Argentina, Rodinda Mato. En Argentina fundó la revista cultural Bucanoamericana, de 1896 a 1908, en la que colaboró Rubén Carino. Según Antonio Cornejo Polar, en la formación de la tradición literaria en el Perú, tanto Aves y Nido como Herencia, publicada en 1895, la continuación de Aves y Nido, pueden leerse como la historia del modo a través del cual algunos pocos indios son capaces de liberarse de lo prohibioso sistema social artino, gracias al patronazgo de una familia que hace suyo los ideales progresistas de la modernización burguesa, cierro conmigo, pero sobre todo por la vía de la educación. Según Cornejo Polar, este período representa un primer indigenismo. Yendo un poco más atrás, al costumbrismo, en el teatro de Manuel Asencio Segura, el sargento Canuto, por ejemplo, de 1839, Marcel Velázquez Castro apuntó lo siguiente, cito, los sectores subalternos aparecen como los límites, lo abyecto, el lugar que nadie quiere ocupar, se refiere a los negros, ambos e indios. No había una identificación con las clases populares, que eran las que hacían los trabajos rubros. Marcel Velázquez también ha estudiado la representación del esclavo en el teatro de Felipe Pardo y Aliaga, en las secciones de Ricardo Palma. En Frutos de la educación de Pardo y Aliaga, dice Marcel, uno de los personajes es perico, negro bozal, se llamaba bozal, aquel africano recién llegado, esclavizado y que no podía hablar castellano, por eso no se le entendía y por eso la palabra bozal, que alude a eso mismo, al bozal. Aunque el texto no lo dice explícitamente, gracias a ciertas marcas exclusivas, podemos inferir, sostiene Marcel, que estamos ante un esclavo dedicado a servicio doméstico. Según Enrique Carrion Ognóñez, citado por Marcel, cito, el personaje esclavo se expresa en una jerga bozal, recurso cúmico, heredado de un tipo ya consagrado en el teatro clásico español y aclimatado por Pardo al entorno histórico local. No sabe manejar fórmulas de tratamiento, porque está en una categoría marginal semi-humana, a la medida en que la lengua se convierte en símbolo de la socialidad y de la condición humana misma. Cierro por guías. En la crónica El estómago de la ciudad de los Reyes, del 16 de julio de 1916, ya yendo más adelante, escribe Mariana Melo Vega, en Casa de Citas también, es una revista que ya no sale, data de 2010, en La Patria como pose en las crónicas de Abraham Valdelomar. Valdelomar hace un análisis de la psicología de Lima a partir de sus mercados. El mercado es la base de todo proceso social, el centro de la diaria habitación. Allí concurren todas las clases sociales, desde el mayordomo embotonado y glacial, hasta el primer cocinero, desde el sirviente andino, hasta la cocinera de manta, sespo y trenza partida, escribe Valdelomar. Melo Vega dice que Valdelomar describe yendo por secciones de puestos, las revistas, los zapateros, las queseras, las vertoleras, los carneseros. En las crónicas de Valdelomar hay escenas callejeras que muestran el mundo laboral de Lima. Por ejemplo, en las 12 del día en Lima, del 23 de julio de 1916, el autor presencia un lío en una esquina que protagoniza una gitana, un cachaco, y un cierto Quispes, que se encuentra en problemas con el cachaco por haberle pegado la gitana. Claro que según Mariana Melo, Valdelomar mitifica la escena y después de definirla al modo naturalista, la envuelve en un aura simbólica, pues él, como muchos de su época, eran escritores europeizantes. Otro aspecto interesante del mundo laboral se nota en la novela indigenista, o la novela sobre el campesinado, el agro peruano. Dice Vargas Llosa, en la Utopía Arcaica, que es un libro que data de 1996, sobre Arguedas, dice que en el mundo es ancho y ajeno, publicado en 1941, cito, el gran Rosendo Macchi, personificación de la sabiduría natural y la integridad ética, el bandolero Fiero Vázquez, el tinterillo Gris Marris, y el abogado idealista Arturo Correa Zavala, la autoridad corrupta Zenodio García, la prostituta Melba, entre otros. Según Vargas Llosa, la novela es más naturalista que indigenista, si se parte del indigenismo de Arguedas, donde se plasma un mundo quechua culturalmente, que quiere hacer la diferencia entre el mundo quechua y el mundo blanco, con intención de preservarlo. De ahí la idea de la Utopía Arcaica, que maneja Vargas Llosa frente a la literatura de Arguedas. Cito, la novela de Alegría denuncia la explotación y abusos de que son víctimas los comuneros de Rumi, por un sistema semifeudal de grandes propietarios que tienen a su servicio a jueces y autoridades políticas. Otro es el caso de José María Arguedas, especialmente en los Ríos Profundos, de 1958, que Vargas Llosa considera su mejor novela, pues por su historia destinan a los contrastados grupos de la sierra, indios, colonos y ramonales, mestizos, artesanos y propietarios pobres y medianos, soldados, pichicheras, juras y autoridades, comerciantes, músicos y santeros ambulantes. Pero su núcleo son las crueles e inocentes ceremonias de la pubertad que hace un niño del mundo adulto, Ernesto, impregnado de violencia y racismo. Ernesto narra en el capítulo Calicanto la frustrada persecución de doña Felipa y las hicheras rebeldes por los guardias que quedan despistados en el puente del río Pachachaca, que las mujeres han cortado como barrera mágica con las tripas de una mula. Pero Lima, como ciudad, ha ido transformándose en el rato del tiempo, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. De Ciudad Jardín pasó a ser llamada por Sebastián Salazar Bondi, Lima la Horrible, en un ensayo del mismo nombre. En ella predomina el centro como un bastión colonial que empezó a tubulizarse y las viejas cazorras solariegas se convirtieron en corralones cuyos antiguos balcones carcomidos daban una imagen fantasma. El espacio poético de la Lima antigua fue devorado por la miseria. Las barreadas o asentamientos humanos cambian el rostro de la ciudad, el paisaje limeño no es el de los acantilados y barrancos de la avenida Costanera como algunos cuentos de Pideiro, por ejemplo. Hay corralones, tintas, edificios de clase media, pero sobre todo la ciudad es acordonada por barrios que van surgiendo de las manos proletarias y campesinas de los migrantes de la sierra, buscando otro poder. Con el auge del industrialismo en 1950 surge la novela de tema urbano denominada Neorealista. Aparece descarnadamente la capital, su crecimiento apresurado, el populismo y si antes con las novelas de José Luis Canseco, Lima era un centro agilado y refinado donde las plases altas ejercían su ocio y distracciones, alternados con problemas de corte sentimental como las novelas Du, Jesús y Bajo las Ligas. En el neorealismo emerge otra cara de la capital, su misera y su olvides. Los personajes de Pideiro, con Grimes, son los de la clase media, pobre y de las barriadas. Luego con Vargas Llosa y Reynoso tendremos otra gama de trabajadores como personajes, el periodista, el militar, el dictador, etc. En Lima Hora Cero, de 1963, de con Grimes, apreciamos un panorama laboral tan amplio como en otros cuentistas de la generación de 50. En un censo de la población del barrio entre el porvenir y el cerro San Cristóbal y el cuento Lima Hora Cero, que da título al volumen, se resella, cito. Profesiones y oficios, jardineros, regadores, 16. Sin actividad o trabajo, 31. Albañiles, peones, 20. Vendedores, revendedores, ambulantes, 26. Basureros, 29. Estudiantes universitarios, 11. Obradores, 3. Pordioseros, 3. Choferes, 5. Además, hay uno en cada una de estas actividades. Carpintero, carbonero, bodeguero, zapatero, domicilio, pintor, botellero, gasotero, sasa. Profesiones y oficios entre las mujeres. Vendedoras, revendedoras, ambulantes, 28. Cría de chanchos, 13. Compra-venta de ropa usada, 2. Costureras, 13. Vida alegre, así se llamaba la situación. Vida alegre, 3. Remalladoras de medias, 1. El resto se dedica a las tareas de sus respectivas casas y a sus hijos. Ellos provienen de todos los departamentos del Perú. La mayoría son de Arequipa, Puno, Guadalco, Lima, Anca, Panamarca, Junín, Cusco, etc. La pobreza y los trabajos subalternos son los que más se muestran en las tramas novelescas en los relatos. Empleadas domésticas, camareros, pero también funcionarios en los ministerios de baja categoría. Colchoneros, como el padre de Paulina, en el interior L. O criadores de chanchos, como los gallinazos inclusas y plumas de rey. En cuanto al desempleo, por esa época, ¿no? Hacia los años 50, 60. Incluso el Girón de la Unión, elegante lugar de paseo de las clases pudientes, antes del auge de Nidia Flores de San Isidro, pero sobre todas las calles aledañas al de Miro de Pizarro, ya mostraban los signos del desempleo y la pobreza. Sobre los jardines de la Plaza San Martín, duermen al mediodía obreros, soldados, vagabundos y marineros. En Los Inocentes de Reynoso, en El Príncipe, el protagonista de 17 años, roba un Ford y con él un asalto para hacerse de una buena cantidad de dinero que necesita para conquistar a la chica de sus sueños. En el imaginario de la banda de estación popular, la mujer debe ser materialista, y por eso con el dinero le compra un vestido de lana y para él casaca rocancoleras, ya que estamos en la época del auge del rock and roll. Quizá por ello la edición de Poculibros, dirigida por Manuel Escorza, le cambió el título de la edición de este libro por el delumen rock para marqueteado, pero en ediciones posteriores el libro recuperó su nombre original. Esto también se ha dicho. El Príncipe es cliente habitual de un prostito. Cada 15 días se acude a la casa de Sarina. En esas escenas no se detallan los interiores ni se reproduce el ambiente. Hay sí un predominio narrativo del amor erótico. El Príncipe no está descrito... Perdón. Hay sí un predominio narrativo del amor erótico. El cuarto de Dora, la prostituta que atrae al Príncipe, no está descrito, pero sí sus arrebatos románticos porque Dora es una prostituta soñadora. Rechaza la consuelo cuando éste le muestra la plata mala vida y el vestido y le enseña en la calle. Cuando la policía detiene al Príncipe, éste piensa que es un cojudo por culpa de las mujeres, pues no les ha visto si a él lo consideran un príncipe que no tenga auto ni dinero. En la cantina del japonés, con la radiola encendida, se desarrolla el capítulo sobre Colorete, quien está enamorado de Juanita. También se desarrolla escenas dentro de la cantina del japonés, que es a la vez también peluquero. En novelas, ya llegando a la década del 90, siguiendo sobre el desempleo, en las novelas como Al final de la calle de Óscar Malca, publicada en 1993, la marginalidad de los jóvenes se expresa en que son desempleados en pos de un empleo. Las novelas de fines del siglo XX y siglo XXI traen otros sujetos o personajes que trabajan en otros campos, como el Fistacha Caltana, que funge de detective en Abril Rojo de Rontaglioli. Sobre todo, debido al crimen organizado y los mercados clandestinos de trabajo, surge una gama de otros sujetos sociales, como secuestradores y narcos, en la narrativa de los más jóvenes. Incluso, hay mujeres bancarias que delinquen, como la protagonista de Finales Escondidos de Pilar Duy. Otros personajes del mundo ilegal y psicopatológico aparecen en los cuentos de Duy, como el serial killer, el asesino en serie, en el cuento Abre de la noche. Asimismo, con la ilusión del rock, hay músicos y bandas de rock en las novelas, como señala Miguel Gutiérrez en narrativa peruana del siglo XXI, en el texto Ensegurir la ciudad por Valdán Durán, donde el personaje, en vez de ingresar al partido político y convertirse en un militante clandestino, elige el hueco donde se toca rock, se distribuyen fanzines contestatarios. Y en cuanto a la toma, bueno, volviendo ya, esto en cuanto al mundo laboral, lo que he podido conseguir y encontrar en algunos ensayos literarios, volviendo a la toma de conciencia del oficio de escritor, que es un tema muy amplio, ¿no? y ameritaría todo un ensayo. En cuanto a la toma de conciencia del oficio de escritor, solamente voy a citar en el siglo XX, dos libros que destacan en este tema, ¿no? de David. Rosas Apátridas, de 1975, y Dichos de Luder, de 1989. También La Tentación del Fracaso, de 1992, donde se ocupa sobre la práctica de escribir y la condición de lector. Peter Elmore, en La sutileza del cazador en libros y artes, publicada en la revista de la Biblioteca Nacional, publicada en enero de 2015, señala que, Reveille, La tentación del fracaso, reflexiona sobre sí mismo y su escritura. Un problema que, evidentemente, a mi ser de y no me preocupa, es el de mi propia identidad. Él reflexiona sobre el sentido de leer, escribir, incluso en sus mismos cuentos, de Silvio de la Rosedal. A propósito, Alonso Cuento afirma que tanto Silvio de la Rosedal como el rey de las azoteas y Ríder de Zapapeles, de 1972, podrían ser considerados retratos de escritores, un arte poético. ¿No? Hasta acá, ese es el programa sobre el mundo de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Tengo como te gusta video자. Gracias, JP. Como la profesora Carmen Goyici, posicionalmente podemos también recoger las preguntas que ustedes tuvieron. Lo que ella describía como al inicio de su investigación fue exactamente lo que me pasó a mí, yo también me puse a buscar en Google sobre Literatura y Trabajo y no encontré mucho, no encontré algunas ofertas de trabajo como profesor de Literatura, una sacaera, pero no algo que aborde ese tema y mi impresión es que, como me ha señalado Carmen, pues la crítica no ha prestado mucha atención, pero yo incluso tengo la impresión de que no solo es la crítica la que ha omitido, sino la propia literatura, los propios escritores, digamos los que no han relevado, no han destacado ese tema dentro de su obra, porque hay que rebuscar un poco la literatura para extraer personajes, oficios, es algo así evidente, como cuando uno se pone a buscar sobre el amor, sobre la muerte, en fin, que cualquier escritor prácticamente va a estar, también trabaja, yo no sé muy bien por qué ocurre eso, porque nos pasamos tanto tiempo trabajando, nos pasamos tantas horas y horas trabajando, de hecho nos nos pasamos más horas trabajando que en el amor, y sin embargo la literatura escoge otros temas, entonces yo me preguntaba si a ella se le ocurrió, si le habría ocurrido alguna idea de por qué ocurre eso. Creo que la mayoría de los análisis han ido por el lado ideológico, más que por el lado comunitario, porque lo que he visto, incluso un crítico como Cornejo Pelar, lo que me he visto, es que las tendencias son las tendencias, las tendencias literarias, y qué caracteriza cada tendencia literaria en cuanto a la manera de representar el mundo. Pero yo, cuando él habla del mundo representado, pensé que iba a hablar del mundo laboral, pero no. O sea, sigue la explicación por el lado de las ideas, y en cuanto a los personajes, los personajes también representan una clase social, representan un modo de pensar, representan una época, y y es eso lo que se describe. No se describe el mundo laboral completamente. Hay cierto, no sé, cierta indiferencia hacia ese tema, ¿no? Me parece. Me parece que eso es... Gracias. Y, a través del recorrido que hicimos inicialmente, y a través del recorrido que Carmen lo ha hecho también en su discurso, hemos podido ver algunos como momentos clave de la literatura peruana en el mundo del trabajo, ¿no? El trabajo de la tierra, ¿no? Que está ligado, por un lado, a valores positivos de comunidad, de armonía, pero que también es parte de un sistema de la explotación, cuando uno entra en la literatura ingenierista, el trabajo doméstico, el trabajo de la casa, el trabajo urbano, el trabajo de la ciudad, ¿no? El trabajo que tienen los migrantes, los migrantes que Congra es, este, taxonomiza y contabiliza con tanta escrupulosidad, aparece en este párrafo que parece extraído de un informe del Ministerio de Trabajo. ¿No? Entonces, los oficios nuevos, los oficios raros, como este personaje que se dedica a fabricar productos artificiales, ¿no? Son algunos de los oficios que ha representado nuestra literatura, ¿no? Los oficinistas de Rivero. Yo pensaba, de repente, escapando al ámbito de la literatura peruana solamente, y pensando en la literatura latinoamericana, la literatura universal, le quería preguntar a Carmen si se le ocurren algunos ejemplos de novelas o... Bueno, las novelas, digamos, son las que más se acercan a ese registro, pero quizás otros textos en donde sea relevante también el aspecto laboral. Bueno, sí, en el caso de las novelas norteamericanas no formas, ¿no? Donde hay personajes que trabajan con aserraderos, o personajes que son guardianes, ¿no? Y generalmente hay un mundo que discrimina también a los hombres negros en las novelas de Fonda. Casi todas las novelas de Fonda también, los análisis van por ese lado, el lado como se da la lucha ideológica, o una lucha política, o una lucha sociológica, si se quiere, entre el mundo blanco y el mundo negro, ¿no? Por ejemplo, el mundo de agosto, ese tipo de novelas, es impresionante cómo a partir de ese tema se puede llegar a extremos tan trágicos como los que tienes esa novela y la venía en ciertos momentos, ¿no? El crimen, la muerte, la discriminación, ¿no? Las novelas norteamericanas de James Baldwin, igual, todas novelas de la primera mitad del siglo XX. Y luego también las novelas rusas, las novelas rusas, antes de la, por ejemplo, en Zhukov, o en Boris Pignac, o en Bulgakov, ¿no? Médicos, los médicos, los médicos que van a trabajar al campo, ya en la época, por ejemplo, soviética, como el caso de Bulgakov, que llegan a lugares remotos, los campesinos, en los campesinos del cielo, ¿no? Es una novela corta, pero muy intensa, donde la vida miserable de los campesinos e incluso el maltrato a los tres va muy bien, va muy bien. Entonces, yo creo que en la novela indigenista se da este mismo panorama de discriminación entre el mundo blanco y el mundo indígena como en el mundo negro y el mundo blanco en la novela de Folio. Pero creo que la interpretación de los críticos ha ido por el lado de la lucha de clases y no enfocada tanto en el mundo concreto del trabajo, ¿no? Me parece que es por ahí. Muy bien. Pasando, digamos, a la representación del trabajo de la literatura hacia la literatura como un trabajo, como un oficio. Quería preguntarle a Carmen Bolía primero si es que ella considera la literatura así como un trabajo, ¿no? Y si es que así fuera, ¿en qué consiste ese trabajo, no? O sea, ¿cuál es el trabajo de escribir, no? Y yo se lo pregunto en relación a su propia práctica creativa, pero también a otras que ella puede conocer por su experiencia como escritora y su relación con múltiples escritores. Bueno, mi trabajo literal es bastante amplio, porque no solamente da desde la escritura misma, sino desde las clases, talleres sobre cómo escribir, ¿no? Que también es parte de mi especialidad con los talleres creativos, de pintura creativa. Las correcciones, ¿no? Que vivo de eso, no sé mi trabajo. Vivo de las ediciones, de las correcciones y de los talleres más que de mi derecho de autor o de autora, ¿no? Pero desde eso no digo, realmente. Vivo como profesora, vivo como tallereuta, como directora de talleres, como directora, correctora. Y todo eso forma parte de mi trabajo literario. Ahora, mi trabajo literario en sí, de creación, es otro tipo de trabajo que me da otro tipo de recompensas, ¿no? Me trae lectores, me trae a veces invitaciones a congresos, ¿no? Todo pagado, ¿no? Y eso es de alguna manera una recompensa, ¿no? Porque muchos no podemos viajar sin los invitados, ¿no? De los viajes a los esposos. Pero mi trabajo concretamente literario, si llega antes cuando era más jovencita, cuando era jovencita, cuando era jovencita, cuando era jovencita, lo hacía, creía por, dominada por un deseo de expresar mi mundo interior. Ahora, yo escribo solo cuando tengo un proyecto. Solo cuando tengo un proyecto porque, además, es la única forma que tengo para encontrar el tiempo, para encontrar la dedicación y para no disfresarme. Porque, además, soy ama de casa, tengo todavía carga familiar, tengo mil cosas que hacer. Y cuando tengo un proyecto, encuentro el momento, el tiempo disponible para poder hacerlo, ¿no? Ya no es como cuando venía de 17, 18 años que, ah, me vine de inspiración, me siento y me puedo escribir todo el día cuando me haga y no hago otra cosa, ¿no? Ahora es solo cuando tengo un proyecto. Gracias. Pensando en ese otro rol que mencionabas, del docente, ¿no? Del profesor y del corrector y del tallerista que, de alguna manera, son mediadores, ¿no? Entre, y su trabajo es ese, ¿no? Justamente mediar entre la literatura y el público, ¿no? Permitir que el público pueda también crear o que pueda comprender los textos, o que los textos lleguen de una forma adecuada, ¿no? O sea, hay un trabajo ahí en mediación, este, y no sé si es que, y, además, Carmen Ollé tiene mucha experiencia en ese rol, ¿no? No sé si ella recuerda, bueno, primero, ese trabajo, digamos, en qué se, en qué se, pues, cómo se caracteriza, ¿no? Y en qué se distingue de otro trabajo netamente creativo. Y si es que recuerda algún personaje, alguna obra en donde se represente. Leíamos un cuento de Francisco Izquierdo sobre el maestro, ¿no? Que es uno de sus temas, de Izquierdo Río, uno de sus temas preferidos. Entonces, si recuerda textos en donde se muestra también este tipo de trabajo. ¿El trabajo como corrector y como editor? ¿Y como profesor? ¿Como profesor? Bueno, el trabajo como profesor. Yo lo tengo también en mi novela, ¿no? En las dos caras del deseo, ahí, hay pasajes bastante explícitos sobre un personaje, el que es en su momento profesora de la Universidad de Educación, ¿no? La llamada Universidad Cacatuta, donde incluso se describen las clases, ¿no? Se describen las clases que esta profesora imparte en la universidad. Y se describen los momentos polémicos con algunos estudiantes subversivos en esas clases. Luego, cuando la profesora en la novela parte a Estados Unidos y va a estudiar inglés como segunda lengua en una pequeña ciudad de Estados Unidos, también se describen las clases de inglés como el profesor italiano que las imparte. Pero en cuanto a lo que tú me decías acerca de... Ay, bueno, y en Puñales Escondidos de Pilar Luri, también la señora, la protagonista que trabaja en este banco, y que llega a cometer un delito bancario, ¿no?, asiste a talleres de literatura japonesa, ¿no?, asiste... Y hay como dos hilos narrativos en esa novela. El lado de la vida personal de ella en el banco, y luego el vino narrativo que tiene que ver con la novela japonesa y el aprendizaje de la categorística de la novela japonesa en los talleres a las clases que ella asiste, ¿no? Entonces, donde se menciona autores importantísimos como Tababata, ¿no?, en Puñales Escondidos de Pilar Luri. Pero a propósito del trabajo creativo en los talleres, este trabajo va más allá de ser un simple mediador. A veces he tenido un alumno en los que he tenido que prácticamente bucear dentro de sí, dentro de ellos mismos, para poder extraer los poemas que no pueden escribir por su cuenta, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hago? Yo he tenido que encontrar mis propios métodos para... Estas personas querían escribir, pero no pueden, porque no ven, porque están bloqueados. Entonces, simplemente, yo llevaba los textos de varios autores, leía los textos, los alta, y decía, a partir de lo que están leyendo, empecé a escribir, ¿no? Entonces, escribía dos, tres versos, y luego los trabajamos juntos, ¿no? Los trabajamos juntos. Ese tipo de trabajo es un trabajo bastante especial, ¿no? Es un trabajo casi terapéutico, porque son personas que están bloqueadas, pero que tienen el deseo de sacar fuera todo su niño interior. Entonces, la forma de hacerlo era ir respetando, en mi caso, su manera de expresarse, su manera de expresar. Por ejemplo, este alumno y esa alumna, que me voy a decir que no, en realidad, me ha publicado cuatro libros, cuatro poemarios, ¿no? Cuatro poemarios a través de ese método. Y esos poemas no tienen nada que ver con mi estilo, ni con mi mundo interior, para nada. Digamos que yo he sido, sí, una intermediaria, pero una intermediaria ya de otra y otra, ¿no? Muy bien. Gracias. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna que quiere intervenir en la conversación. Bueno, yo creo que está en esta relación entre el mundo de trabajo y la literatura también, en términos de la literatura como una actividad de encuentro, ¿no? Y es un poco, o lo vemos, en este, en este, en este encuentro como un grupo de narración que tenía esta revista para los obreros, ¿no? Para los trabajadores. Hacía su revista narración que era totalmente literaria y una versión, ¿no? Que era destinada a los obreros. O pienso, tal vez, en el grupo primero de mayo, ¿no? Poetas, sindicalistas, que también, ¿no? La literatura, no solo cómo se representa el mundo del trabajo de la literatura, sino la literatura como un espacio de encuentro para, tal vez, fortalecer la identidad laboral, o generar diálogos entre clases, ¿no? Solamente pensaba en eso, también en esa entrada porque justamente encontramos ese vacío en torno a esta reflexión, ¿no? De la representación del trabajo en nuestra literatura. Es un análisis, porque sí está representado, ¿no? Pero un análisis, tal vez, es algo que nos falta para también pensar los otros trabajos, o todo el trabajo variado en nuestra historia, ¿no? Y, bueno, también es otra figuría del migrante trabajador, ¿no? Pero solamente quería mencionar esto en relación a este análisis que ha planteado Darwin y él, ¿no? A partir de ciertos pasajes y de ciertas obras que están siendo listas desde otra perspectiva en esta ocasión. Y a mí me parece interesante porque, así como Heiberg comentaba que en su parte en la casa del ser, lineamente la identidad que tiene el trabajo es importantísima porque sería muy aburrido no trabajar, ¿no? Y eso es un aparado, porque mucha gente dice, trabaja para acumular que si después, al final, a través de estar en ocasiones eternas, eso me parece una pandemia, ¿no? Porque uno tiene que justificar y generar un trabajo digno para poder identificarse en algún sentido, ¿no? Y la literatura y esas relaciones que generan estas formas de representación me parecen básicas, porque genera un poco la identidad desde el colectivo, ¿no? Ahora, se ha ido viendo en unos años, en un interés un poco más que el siglo XX, relacionado de cómo a lo largo de este diálogo de políticas sociales comerciales, puede ser representada, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, se habló sobre lo que sin vista de Quebeyo, ¿no? Que está relacionado un poco este esquema de combate en el sótano, ¿no? Que migraciones y todo este esquema, ¿no? Entonces, son cosas bastante vivas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo está siendo representado este, no solo el sujeto vegano, sino este sujeto que comienza en 32? Entonces, una cosa que todavía está como que diciéndose, ¿no? Y en realidad es que me parece interesante que ustedes, la profesora Canovie, hayan inicializado, hayan tenido, digamos, esa inquietud, que había visto en ese vacío, ¿no? O sea, en todo caso, no ha habido una... 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 crítico, canónico, relacionado con el sistema del trabajo, del empleo, del desempleo, porque... porque... porque es importante. Creo que es importante porque ayuda a representar un poco sus diálogos, de la manera como estamos representando el campo, ¿no? Sí. Yo creo que en los últimos... 15, 10, 15 años, a raíz de la... de la... de la... Comisión de la... de la verdad, de la... ¿cómo se llama? Comisión de la... Comisión de la... Sí. Sí. Muchos escritores han empezado a escribir sobre el tema de la... de la guerra interna, ¿no? Eh... por un lado, eh... pero... 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 pero desde el punto de vista, ah... de un thriller, ¿no? Pienso en la manera de Montagnolo, incluso en la del cuento, ¿no? Eh... donde la importancia se da entre las relaciones entre... entre subversivos y... y autoridad. Incluso la... 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 la obra que... que tiene un aliento narrativo de... del... del pentagonito, ¿no? De... del... del... del periodista... Uceda. Uceda, también, ¿no? Cómo se da la relación entre las... chicas y estas subversivas que habían sido detenidas y los militares. Entonces, eh... no... 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 se va por ese lado, el lado del thriller. Y por otro lado, eh... ya dije, el mundo del crimen organizado, el mundo clandestino, ¿no? El mundo ilegal, que también es otro mercado de trabajo, ¿no? Pero es otro mercado de trabajo, ¿no? Eh... y... eh... pero no solamente de... 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 de los sicarios, de los secuestradores, sino también del... del... del mundo de... 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 de los altos ejecutivos, ¿no? Eh... de los altos ejecutivos, ¿no? 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 Yo creo que la Casa de Literatura tiene ahora un rol muy importante al dar el tema como primicia para... y Jaime, que es periodista, puede decir que no hay material, que no hay análisis objetivo sobre ese tema. En realidad, cuando yo empecé a leer los textos de los estudiosos y de datos sobre la literatura, empecé a decir, pero no hay nada, ¿no? Era impresionante, ¿no? Sí. Gracias. ¿Puedes seguir más al mercado o siguiendo una moda o siguiendo, no sé, un tema propio, subjetivo o interno? No, no hay nada fácil, ¿no? El trabajo poético de la poesía es diferente a la narrativa. La narrativa necesita una continuidad, ¿no? Una continuidad permanente, ¿no? Una disciplina, una rutina, digamos. La poesía necesita un interior muy alimentado y es mucho más asarejo porque no se sabe... No se sabe si llega a alguna parte o no llega, ¿no? Por más rutina que haya, ¿no? Por más rutina que haya, de repente no llega a nada, ¿no? Y ese es un trabajo casi interno, subconsciente, ¿no? Que se alimenta con las virtudes, que se alimenta con las virtudes y con las emociones y las sensaciones y con la mirada y con todos los sentidos bien despiertos. De hecho, no hay nada fácil, no hay nada mucho más difícil que te salga algo bueno, ¿no? En cambio, en la narrativa sí, tú haces un trabajo prolijo, un trabajo técnico, y puedes llegar a tener un buen producto, ¿no? Puedes llegar a un buen producto, que ya no es un genio, pero que tiene genio en esta época, ¿no? Es muy difícil, ¿no? La otra pregunta era acerca de las tendencias. Siempre los jóvenes, los que se inician, han seguido el canon literario, ¿no? Porque el canon es el que se impone, y eso es lo que determina el estilo y la tendencia. Es muy difícil que alguien se libre del canon, ¿no? Es muy difícil. E incluso, en medio de los estilos que se imponen en determinada época a través del canon, aparece alguien que no tiene nada que ver con eso y no se le menciona, sino que se le descubre probablemente mucho tiempo después. Ahora, que alguien siga su mundo interior también, en esta época del marketing, en esta época globalizada, en esta época donde con el smartphone y con el fénico y todo eso, es bien difícil que alguien tenga la independencia para encerrarse en sí mismo y no ver nada de eso. Solo conozco muy pocas, o sea, conozco muy pocas. Una de esas es Rosela Di Paolo, que incluso le dice a sus alumnos, por favor, apaguen la computadora, no estén viendo Facebook, métanse en sí mismo, en su mundo interior. Otra que está en su mundo interior, pero tiene la poeta también Magdalena Chocano, ¿no? Magdalena Chocano también, Giovanna Pogaduro también. Conozco más escritoras, más escritoras que escritores en el sentido social. Las reconozco más, ¿no? Las reconozco más y las conozco mejor. Bien, de esta manera cerramos esta charla sobre literatura y el mundo del trabajo. Agradecemos enormemente a Carmen Ollé por habernos acompañado hoy día, por sus reflexiones que, como ella dice, son un mundo de partida para seguir pensando en este tema que no ha sido muy cubierto por la crítica literaria. Así que agradezco también a ustedes por su presencia y desde ya los invito para la charla del próximo mes, que será sobre literatura y diversidad sexual. Gracias.